Gracias, muy buenas En 3, 2, 1, tiempo El parlante se prendió No tenemos micro pero subimos la gopa De la cama aflo, pa' romperlo con la oración Un pilar único con pasión Hey, amigo, te voy a dar un consejo Antes de rimar, te voy a dar un consejo 3, 2, 1, tiempo Demasiado poco trágico Si en tu oración es un teño poco crudito y cháxico No te hago así, no es loco Sé que vos sosprende madre que pide En el camino, no se ve y lo que en todos lados El poder de a todos lados Haciendo todo así Porque ya hace algo jurico, más vueltas es trágico Es como el molde del campo, de ser sozadito Corazón, suspensó, parásito Si, pero seramente con la prima que da con tu gente Tener razón se puede el parmático No sea que se prendan las mentes No se van a entender todo el mundo sin gente La tristeza y la otra vez me parece que no soy eso Decí que me jodía, no hay que sentirme No soy lo tácito, porque sin mí la oración no es lo mismo Entendés que hay que entenderme Es tácito, estás sin conocerme Es fácil, vos no podrías ni entenderme Ni entenderme sin verme, me apuntó de arme Dale un estilo para equipararme con el equipararme Obviamente, cátate tu último suspiro para el pilofanear 1, 2, 3, 2, 1, fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!